Hola, hola mis chiquitas y chiquitos preciosos, tengan una semana genial. Yo como siempre subiendo todos los días videitos para que no se los pierdan y no pierdan ninguna noticia de TikTok. Sin más que decirles, comencemos. Y comencemos con la preciosa Ayanfer, ya que nos estuvo mostrando que se fue de fiesta. Y la verdad es que al parecer se la pasó muy pero muy bien. ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, la critican mucho por irse tanto de fiesta, a lo que ella tuiteó. Solo 10 días para que me dejen de wear con es menor de edad cuando le conviene. Es menor y va a antros. Es menor y fuma y bebe. Estoy tan feliz, ya no van a tener nada de qué criticarme. Y luego dijo, cuiden lo que los hace felices. Y bueno, ahora vámonos con Max Valenzuela, que estuvo haciendo la presentación en vivo por la que se estuvo preparando. Y la verdad es que le fue muy pero muy bien. ¡Suscríbete al canal! Y luego de esto, hizo un live en el que nos contó que él sigue con Ayanfer. Sí, nos dijo que su relación nunca terminó. Honestamente me alegra mucho. Pero veamos lo que dijo a continuación. Sigo con la misma persona y no he terminado nunca. Pero no quiero como que sea la polémica y eso. Es una paja. Incluso nunca terminamos como que solamente quisimos hacer más nada. Nos privamos que eso no. O sea, estuvimos un tiempo alejados por... Y aunque luego se vio a Rod y Sabrina juntos y todos pensaban que estaba bien. Luego él tuita y respondiendo algunas preguntitas... Está caliente, está caliente, está caliente, está caliente, está caliente, está caliente, caliente, caliente... ¡Ay, la pan, güey! ¡Ay, te estáis quemando! Luego la chica involucrada dijo... El Kev me organizó la fiesta de cumple. Primera vez que hace eso por mí. ¡Ah! Y al parecer en esta fiesta habían muchos de sus amigos. Incluso Axel, que era el ex amigo de Kevlex. ¿Creen que haya engañado a Ignacia? Yo honestamente no lo creo. Y bueno, ahora vámonos con Nicole Figueroa y Augusto Jiménez. Ya que se los vio con unos trajes de Spider-Man. Y muchos dicen que el traje que ella estaba utilizando era el que Ayan Ferb les regaló a Augusto. ¿Ustedes creen que sea cierto? Por lo pronto lo único que podemos decir es que ambos estaban buscando sus huevitos de Pascua. Veámoslo a continuación. Así que les voy a poner estos huevitos a Augusto. Tienen mucho chocolate. Son mucho. Así que acompáñenme. Y lo voy a poner de pie. Y entonces es un poco encerro. Así que... ¡Pasó como un segundo! ¡No! No hay gusto. ¡Búscalo pues! ¿Cómo tan fácil crees que es? ¿Ya me estás criticando? ¡Busca, busca! Solo has encontrado uno. Solo has encontrado uno. Está buscando a la basura. ¡No! ¡Ew! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Bien, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Bien, no! ¡Mira! Acordi yo soy detestivo y mira dónde es el abuelo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Ay, no! Mel, baby, estás frío Frío, frío Le falta uno, 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 uno ¡Frío! No te estoy haciendo trampa ¿Cómo estoy haciendo trampa? Te estoy diciendo que estás frío O sea, te estoy ayudando Estás frío O sea, estás caliente en esta área Pero ahí estás frío Ya te di muchas pistas ¿Te das por vencido? No Te voy a tener que dar tiempo, baby Son las 8 y 2 Si no la encontrás a las 8 y 4 O sea, tenés dos minutos Ni modo Esto es un día muy feliz para mí ¿Por qué perdiste? ¿Te hubiera dado una alternativa? ¿Por qué perdiste? No he llegado Le cogí un poquito de horas No llegas Acepto que perdiste Acepto que perdiste No les enseñé Donde estaba el último huevito Miren Esta es la refri Así que lo puse Hasta aquí al fondo Y eso es que revisó la refri Pero Sí, qué bueno Le escondí el huevito de oro Y miren dónde anda su vida ahí Amor, nos da ahí Deja de buscar ahí ¿Creen que lo encuentre? Ay, no grabé No lo grabé ¿Se rompió todo? Ponte ese chocolatito Sin embargo, él luego dijo Amistades falsas Yo no quiero nada de eso Sin embargo, muchos estuvieron haciendo tweets parecidos Entre ellos Melipanda que dijo Solo gente leal a mi lado Y Nicole García dijo No quiero amigos Mucho menos falsos Uy, será una campaña Y bueno Ahora vámonos con Flavia Que nos estuvo mostrando A su hijo gatito Y también estuvieron jugando con Meli Y bueno Ahora vámonos con Kuno Que se estuvo defendiendo De un chico Que supuestamente Él había invitado a París Y él aclaró la situación Y dijo lo siguiente ¿Es cierto lo que subieron a TikTok Acosaste un güey? Yo por redes sociales No hablo ni con mis amigos Entonces, ¿por qué voy a estar hablando Con otras personas De quienes no tengo ni idea De quienes sean Y mucho menos Para pagar Es un viaje El cual yo ni siquiera pagué Para mí Pero Está bien Anda buscando fama Sin meterse A mi cama Ay no Pero no Aparte Como que Qué coincidencia Que ya lo había hecho Antes con una persona No le funcionó Lo tenía que volver a hacer X Y bueno Ahora vámonos con alguien Que muchos dicen Que está muy Pero muy triste Montpantoja Ya que le estuvo dando me gusta A diferentes tweets Que decían Dicen Sal de ahí Como si fuera tan fácil Todos sabemos Que nada está bien Los chelitos Estamos acá Para apoyarte siempre Lo siento Si no ves mucho Mi apoyo No estoy en mis mejores días Pero espero volver antes Te prometo Que este año Los chelitos No te vamos a decepcionar Eres la mejor Sonríe Quisiera sanar Todas las heridas Que te han hecho Que hasta tienes Que fingir estar bien Quisiera abrazarte Y nunca soltarte Uy Nos pone muy triste Es que Montpantoja Este mal Muchos dicen Que por Edwin Mendoza ¿Ustedes creen que sí? Y bueno Ahora vámonos Con Nicole García Que ella sí Se encuentra Muy feliz Con su novio Ya que dijo No me gusta Ser aplastada La verdad Y pues Estuvo pasando Mucho tiempo Con él Y bueno Hasta ahí concluyo El video de hoy Espero que te haya gustado Ya sabes Que siempre estamos Al tanto De las noticias Y novedades Que ocurren En TikTok Y antes De despedirme Mandar un saludito Muy especial A todas mis chiquitas Y chiquitos Preciosos Que en el video De hoy son Y novedades Y novedades Y novedades Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.